hola bienvenidos a un nuevo vídeo y ya sabes dios quiere lo mejor para ti trastorno esquizoide de la personalidad el trastorno esquizoide de la personalidad se diagnostica en pacientes que presentan un patrón de aislamiento social durante toda su vida su incomodidad en la relación con los demás su inversión y su afectividad escasa y sosa constituyen los rasgos más notorios las personas con trastornos esquizoide de la personalidad suelen ser vistas por los demás como excéntricas aisladas o solitarias epidemiología la prevalencia del trastorno esquizoide no está establecida con claridad pero puede afectar 7 al 5 por ciento de la población general se desconoce la distribución porcentual por sexos algunos estudios mencionan un cociente de hombre y mujer de 2 1 las personas con este trastorno tienden a desempeñar trabajos solitarios que suponen poco o ningún contacto con los demás muchos prefieren trabajos nocturnos y así no tienen que tratar con muchas personas diagnóstico en la evaluación psiquiátrica inicial los pacientes con un trastorno esquizoide de la personalidad fácilmente pueden parecer enfermos raramente toleran el contacto visual y los entrevistadores pueden suponer que los pacientes están esperando la entrevista que la entrevista termina lo antes posible sus efectos pueden ser restringidos reservados o inadecuadamente serios sin embargo bajo este distanciamiento los médicos sensibles reconocerán su miedo estos pacientes tienen dificultad para actuar de forma espontánea cuando se esfuerzan por bromear pueden parecer adolescentes y fuera de lugar su discurso está bien dirigido pero es probable que respondan de manera escueta y eviten toda conversación espontánea ocasionalmente pueden utilizar un lenguaje especial con extrañas metáforas y mostrarse fascinados con objetos inanimados o conceptos metafísicos su actividad mental puede relevar una sensación injustificada de intimidad con personas que no conoce bien o que no ha visto desde hace mucho tiempo su sensorio permanece intacto su memoria funciona correctamente y su interpretación de los refranes resulta abstracto los criterios de la dsm 4 para el diagnóstico de esquizoide personalidad un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos como indican cuatro de los más siguientes puntos ni desean ni disfrutan de las relaciones personales incluido el formar parte de una familia escogen casi siempre actividades solitares tienen escaso ningún interés a tener experiencias sexuales con otra persona disfrutan con pocas o ninguna actividad no tienen amigos íntimos o personas de confianza aparte de los familiares de primer grado se muestran indiferentes a los hallazgos a las críticas de los demás muestran frialdad emocional distanciamiento a planamiento de la efectividad de la efectividad estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos o trastornos psicóticos un trastorno generalizado del desarrollo y no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica nota si cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia anadir premórbido por ejemplo trastornos que soy de la personalidad premórbida cuadro clínico las personas con trastorno esquizoide de la personalidad dan la impresión de ser frías y distantes se muestran reservadas y carecen de implicación con los acontecimientos cotidianos y con todo aquello que preocupa a los demás poseen parecen silenciosas distantes retraídas e insociables pueden vivir sin necesidad o deseo especial de mantener lazos emocionales con los demás y son los últimos en enterarse de los cambios de la moda popular sus biografías reflejan intereses solitarios y éxitos en trabajos aislados y no competitivos que las demás personas se encuentran difíciles de tolerar sus vidas sexuales pueden existir exclusivamente en forma de fantasías y pueden retrasar indefinidamente la madurez sexual los hombres permanecen solteros a menudo porque son incapaces de intimar las mujeres pueden acceder al matrimonio de forma pasiva con un hombre dominante que desea el matrimonio habitualmente las personas con trastorno esquizoide de la personalidad muestran durante toda la vida una incapacidad para expresar su cólera de forma directa puede invertir una gran cantidad de energía en actividades que no implican relación con seres humanos como las matemáticas o la astronomía y sentirse muy apegados a los animales a menudo se muestran preocupados por asuntos relacionados con la dietética y la salud como movimientos fisiológicos o ideologías que persiguen mejoras sociales y especialmente aquellas que no requieren una implicación personal aunque las personas con trastornos esquizoides de la personalidad están centradas en sí mismas y abortas en sus sueños absortas en sus sueños tienen una capacidad normal para reconocer la realidad puesto que los actos agresivos rara vez forman parte de su repertorio de respuestas habituales la mayoría de las amenazas reales o imaginarias lo resuelven mediante fantasías de a onipotencia o resignación se les toma por individuos solitarios aunque algunas ocasiones son capaces de concebir desarrollarse y ofrecer al mundo ideas originales y creativas diagnóstico diferencial el trastorno esquizoides de la personalidad se distingue de la esquizofrenia del trastorno delirante y del trastorno afectivo con rasgos psicóticos o que a diferencia de lo que ocurre durante los periodos con síntomas psicóticos positivos de dichos trastornos no presentan ideas delirantes ni alucinaciones a pesar de que comparten algunos rasgos con los pacientes esquizoides los pacientes con un trastorno paranoide de la personalidad muestra una mayor implicación social un historial de conducta verbal agresiva y una mayor tendencia a proyectar sus sentimientos sobre los demás aunque también son personas emocionalmente inhibidas los pacientes que sufren un trastorno obsesivo convulsivo de la personalidad o un trastorno de la personalidad por evitación experimentan la soledad como algo desagradable poseen una historia de relaciones objetuales más ricas y no se encierran tanto en soñaciones autistas teóricamente la diferencia principal entre un paciente con una personalidad esquizoide tienen más solicitudes similitudes con el paciente esquizofrénico en cuanto a alteraciones de la percepción pensamiento conducta y comunicación los individuos con un trastorno de personalidad por evitación están aislados pero desean participar en actividades sociales de manera causada características ausentes afectados por un trastorno esquizoide de la personalidad el cual se diferencia del trastorno autista y el síndrome de asperger en el que las interacciones sociales están afectadas con mayor intensidad que por las conductas e intereses estereotipados evolución pronóstico los trastornos esquizoides de la personalidad suelen iniciarse en las primeras etapas de infancia como todos los trastornos de la personalidad es de larga duración aunque no necesariamente permanece a lo largo de toda la vida se desconoce la proporción de pacientes que evolucionan hacia la esquizofrenia tratamiento psicoterapia el tratamiento en los pacientes con un trastorno esquizoide de la personalidad es similar a de los pacientes con un trastorno paranoide de la personalidad sin embargo las tendencias a la introspección de esquizoides son acordes a las expectativas de los psicoterapeutas y pueden ser buenos pacientes aunque se muestren distantes a medida que vamos ganando su confianza los pacientes esquizoides pueden revelar con gran intensidad una pletora de fantasías amigos imaginarios y miedo a una dependencia insoportable incluso con el terapeuta en el marco de una terapia de grupo los pacientes con trastornos esquizoides de la personalidad pueden permanecer callados durante largos periodos de tiempo no obstante acaban implicándose deben ser protegidos de la agresividad de los otros miembros del grupo por su inclinación a estar callados con el tiempo los miembros del grupo se convierten en personas importantes para el individuo esquizoide y pueden proporcionar el único contacto social a una en su aislada existencia tratamiento farmacológico el tratamiento farmacológico con dosis bajas de antipsicóticos antidepresivos y psicoestimulantes se ha mostrado efectivo en algunos casos los fármacos serotonérgicos pueden disminuir la sensibilidad del rechazo de estos pacientes las benzodiazepinas pueden ser útiles para disminuir la ansiedad interpersonal y